y muy buenas y bueno estamos aquí en el episodio 8 me parece de call of war y ahora estamos atacando la marca atacando la provincia de araos así que bastante bien no sé qué tal mi compañero otoño bueno ya atacó lo que sería letonia lituania y estonia está todo invadido y recomiendo que esas tropas de con esto me parece una frontera o al borde porque pero voy a sí 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 está ahora no está bien con esto lo pasa que la imagen sale corriendo bárbaro 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 corrida e bueno de momento vamos muy bien en la partida de ganancia muy bien así que tampoco es comentar mucho vamos a investigar algo si hay bueno estamos investigando un interceptor y un tanque mediano así que vamos bastante vamos bien y en estos convoys llevamos una unidad llevamos otra unidad y aquí llevamos bastante ¿vale? bastante, llevamos 5, 6, 7, 8 unidades ¿vale? 8 unidades, 9, 10 unidades en total contra esta provincia y esta ¿vale? luego reuniremos todas las que sobran y iremos a Odense y cobrada una vez las jefantes ya tendremos a Galborg y ya reuniremos tropas y tropas y tropas y tropas y atacaremos Noruega en cuanto todo lo estuviera así que bueno bastante bien la partida luego vamos a ver en esta partida a ver si va ahora, ahora va, ahora va, me parece, me parece esperemos sí, ahora va, vale pues aquí seguimos teniendo unos problemas de la Virgen con 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 España no, 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 no podemos, no podemos difícil, difícil pero parece ser que es de ayudar a Alemania bueno, ayudar o por lo menos está convirtiendo contra España cosa que me gusta bastante lo malo es que no sé si la mi invitación y la alianza y lo malo es que me parece que bueno, todavía no la veo, pero esperamos que la vea así que bueno y bueno bueno aquí hay un resultado de agero o sea, bien, esto todo bien entonces aquí hay un resultado de agero vamos a atacar esta está en el lago, o sea, no sé cuánto no sé, una cosa espectacular a ver, los convoys bueno, están llegando aquí convoys y convoys estoy haciendo todo lo posible pero puedo ganar territorio en España pero es imposible pues imposible empezamos bien y ya estamos acabando un poco chungos pero bueno cogiendo la provincia de Granada ya estaría bastante me estaría bastante conforme pero bueno todo se puede aprovechar bueno, quiere decir que ahora a la una vamos a hacer una promoción así que están listos y eso, ¿vale? vamos a hacer promociones en mi canal es pi así que hasta el próximo vídeo bueno, hasta el próximo capítulo así que hasta pronto adiós a ver que era broma, hombre hasta aquí no llega el vídeo, hombre vamos a ver vamos a investigar a ver, cuatro minutos, tío imposible grabar a mierda el vídeo, tío si se dura cuatro minutos vamos a investigar por ejemplo mira, vamos a hacer unos cohetillos a ver por ejemplo aquí tengo una el gandrom el gandrom el gandrom el gandrom y así que vamos a producir lo que son secretos vamos a producir cohetes de nivel DOCS si voy a jugar cohetes si voy a jugar cohetes porque ahí ya puede haber movilidad luego tenemos aquí un escuadrón de cajas que va a dar la oportunidad por aquí no sé si llegará no sé si no sé si no sé si si ya no tendría que llegar aquí pero bueno tampoco exageremos lo de la promoción de canales de verdad que aquí las cosas como son a ver una promoción pero bueno vale, sí, sí bueno, esperemos que que acabemos con con lo que es España y todo eso de demás y a ver lo que podemos hacer así que ahora sí ahora, bueno ahora habrá que decir me voy un poco un poco soso quizás soy un minutillo pero bueno tampoco hay muchas cosas más o sea, aquí en España estamos intentando atacar lo que sería o sea poner lo que sería Albacete y Granada pero no podemos eso es imposible en Albacete nos están reteniendo muy fuertes muy fuertes y en Granada no pero tiene la provincia de Granada así que en Murcia vamos a construir una fortificación porque también estamos espesos y ahí está luego, por ejemplo, aquí aquí tenemos también fortificaciones aquí lo que nos falta es una fortificación que tengo aquí por si acaso realmente no me parece que pase algo más y bueno ahora sí tampoco comentamos y vamos a ver qué hace los marrocos y aquí lo que sí está bastante bien vamos a ver vamos a producir algo aquí linaje aire naval naval es un marco ese vamos a poner nuestros toros submarinos vale vale y un submarino sí vehículos de transporte o vale vamos a producir esto por si acaso es movida o no sé esto que es un submarino submarinos ojo ojo submarinos me gusta que la jugar me gusta me va a ver el lini este no no vale está en fallo tampoco vamos a bueno y bueno tampoco hay mucho más que decir así que bueno hasta el próximo vídeo y adiós sí